Bueno, pues bienvenidos a otro vídeo y es que no hay tiempo que perder porque hay muchas noticias. Por ejemplo, vamos a empezar por las noticias. ¿Por cuáles? Por ejemplo, tenemos unas cuantas como nuevo amistoso, ¿dónde tenemos el nuevo? ¿Dónde se busca el nuevo? El Real Oviedo, las jornadas, las tres primeras jornadas, tanto horario como día, así que, ojito, no hay tiempo que perder, empezamos ya. Pero antes de todo, ya sabes, colega, tanto si eres nuevo como si no, suscríbete y activa la campana para que te puse cuando sus vídeos llegan directos y déjate un pedazo de like si te mola ver estas noticias y si te gusta, eres fan del Real Oviedo y si no, también. Empezamos por la primera noticia y es que el Real Oviedo ha concretado una nueva fecha de un partido de pretemporada. Si bien la semana pasada concretaba el partido contra el Salamanca, UDS, Club de Fútbol, bla, 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 todas esas siglas que tiene, esta vez el Real Oviedo concreta una fecha nueva, el 20 de julio, es decir, este fin de semana, este sábado a las 7 y media, ¿contra quién? Contra Unionistas de Salamanca, ojito ahí, contra los dos equipos más importantes ahora mismo de Salamanca, esta vez contra Unionistas el sábado a las 7 y media, ¿en dónde? En el Estadio Florán de San Martín, aquí en Asturias, nos viene a visitar Unionistas y yo creo que es una buena fecha, está cerquita de todo más o menos San Martín, así que puede ser que se vaya San Martín, puede ser. Para continuar, pues os tengo que hablar sobre el delantero, sobre el 9, el goleador, el rematador, el matador del área, ¿dónde estamos buscando el 9? Para empezar, yo creo que es una buena opción que busquemos el 9 también fuera, en el extranjero, ya que lo que queda aquí en España, en el mercado español, es poco, no convence y por lo general está siendo bastante caro, por lo que yo creo que es una muy, pero que muy buena opción en buscar el 9 fuera de casa, ya que si lo de aquí cuesta mucho y no convence, pues hay que buscarse la vida para encontrar algo decente, de verdad. Además os digo una cosa, y es que a Ejea le manda llegar más fichajes a parte de este 9, es decir, que todavía queda por confeccionar, y es que todavía estamos muy, pero que muy, pero que muy al principio de la pretemporada. No tanto, pero sí es cierto de que todavía queda mucho por confeccionar, y mucho, yo creo que, por salir y por venir. La tercera noticia, y es que para mí es una grandísima noticia, es que Nereo Champán, nuestro portero, nuestro gran portero, porque madre mía, qué temporada, qué temporada aún se marcó, para mí yo creo que fue el mejor de la temporada de Gran Unido esta temporada pasada, no sé para vosotros, comentad aquí abajo lo que queráis. Lo dicho, que Nereo Champán vuelve a los entrenamientos tras superar su lesión, que ojito, es una lesión bastante importantilla, pero tiene la ilusión de la primera temporada, de hecho, dijo en rueda de prensa que tiene más ilusión todavía que la primera temporada, se levanta feliz con ganas de ir a entrenar, así que eso es lo mejor que le puede pasar a un jugador que esté feliz aquí y que lo dé todo en el campo, tanto en el terreno de entreno como en el terreno del Carlos Tartere. Y ya por último deciros que han salido dos horarios de las tres, de las tres, no de la primera ni de la segunda, de las tres primeras jornadas, menos mal, menos mal que salen unas cuantas unificadas, menos mal, porque así podemos planificar unos cuantos viajes, o por lo menos dos de momento. Y es que la primera jornada nos toca contra el Deportivo de la Coluña, en donde, en el estadio de Riazor, y qué día, a qué hora, el domingo 18 de agosto a las 6 de la tarde. Yo creo que es una muy buena noticia esta, porque es un desplazamiento bastante, bastante guapo. Yo, por ejemplo, no he ido a Riazor el año pasado, así que tengo muchísimas ganas de ir, veremos al final qué pasa, si puedo ir, si no, bueno, veremos. Pero todo lo que no sea una invasión a Riazor en agosto, en vacaciones, a las 6 de la tarde, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué más queréis para ir a Riazor. Siguiente jornada, la jornada 2, nuestro primer partido en el Carlos Cartel, y que espero, de verdad, y de corazón, que esté ya el campo puesto bien, porque ahora mismo es lo que vienen siendo los drenajes, se ven, o sea, ojito, porque se ven, han excavado muchísimo y están cambiando ya todo el suelo. Así que esperemos que el estadio, el campo sobre todo, sobre todo el campo, que es lo que se está cambiando, esté listo para la jornada 2. ¿Y contra quién jugamos? ¿A qué hora? Pues mirad, contra el Club Deportivo Lugo, el sábado 24 de agosto, y a las 6. Una hora espectacular para nuestro regreso al Carlos Cartel, y para nuestro regreso al estadio, donde puede suceder de toda esta temporada, y esperemos que sucedan cosas muy, pero que muy buenas. Y ya por último, la última jornada que se sabe hasta ahora, la jornada 3. ¿Contra quién nos toca? ¿A qué hora? ¿Qué lugar? Bla, 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 bla. La jornada 3 contra el Fuen Lagrada en el estadio Fernando Torres. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El sábado. 31 de agosto a las 6. Toma. Pedazo de horario también para la jornada 3. Ya lo digo, que nos vamos a malacostumbrar a estos pedazos de horarios, y después verás cuando los pongan sábado a las 4, domingo a las 4, domingo a las 12, ya veréis, ya veréis, ya veréis. Pero bueno, hay que disfrutar del momento, del momento, nunca mejor dicho, valga la redundancia, y hay que disfrutar de estas jornadas, que son una maravilla de horarios, para ir a Reazor, para estrenarse en el Carlos Cartel, y el que quiera viajar a Madrid a Fuenlabrada, también que es un buen horario para ir con toda la familia, con todos los amigos y disfrutar de un gran día. Y estas han sido todas las noticias hasta ahora de Real Oviedo. Esperemos que salgan más durante esta semana y al inicio de la siguiente, que quedan muchas cosas por llegar. Como he dicho, yo creo que va a haber más salidas, y sobre todo, si hay salidas, tiene que haber llegadas. Así, cojito, que el mercado ya se está moviendo, ya se está todo agitando, ya está la cosa salseante de verdad. Y yo, amigo, antes de cerrar, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, suscríbete a este canal, suscríbete, suscríbete y activa la campanita, para que también se ve cuando sus movimientos hagan dientes, y déjate un pedazo de like si te molan las noticias de Real Oviedo, y sobre todo, si te molan este canal, ¿por qué no? Déjate un pedazo de like. Y yo, amigo, no hay todo nada más que decir que hasta luego... Ya lo veo. ¡Gracias!